Corpo Nariño participará del encuentro de gobernanza del agua para Colombia en la región Pacífico Sur, en conjunto con los departamentos del Valle del Cauca y de Cauca. La Corporación Regional de Nariño realizó una invitación a la ciudadanía para un evento académico programado en educación ambiental y conservación de las frentes hídricas en el suroccidente del país. Corpo Nariño reafirmando el compromiso para promover la articulación interinstitucional y con la comunidad, así como para mejorar todos los espacios de diálogo, concertación y de decisión, ha programado entonces para este 5 de agosto a partir de las 8 de la mañana y de manera virtual con las diferentes organizaciones como la CBC, CorpoNor, la Universidad del Valle, la Universidad de Nariño, la Universidad Francisco de Paula Santander, como la Corporación Manantial y con diferentes invitados comunitarios, académicos e institucionales, darnos cita entonces este jueves 5 de agosto a partir de las 8 de la mañana de manera virtual a través del Facebook Live de la Corporación del Norte de Santander. Los invitamos para que participen de este evento y puedan también conocer un poco más cuáles son nuestros procesos de gobernanza del agua en el Pacífico Sur colombiano. Visiten nuestra página de Facebook Corpo Nariño para encontrar el link de inscripción al evento y posteriormente recibir también toda la información para ser parte del evento. El encuentro virtual tendrá la participación de las autoridades públicas y privadas de los departamentos de Valle del Cauca, Cauca y Nariño, además de la exposición de las nuevas políticas públicas en materia ambiental en todo el país.